La historia se sigue escribiendo, la presencia de Dios es real, su gloria es tan visible, del norte y del sur vendrán, cielos abiertos en este lugar. Pasión por un avivamiento, sueños de gloria y majestad, llegan de cada punto de la tierra, a ver los cielos abiertos, 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 el favor de Dios en este lugar. Nos rodeó un grupo de pastores hace unos días, a Liliana y a mí, con muchas preguntas y su pastor principal dijo a sus líderes, a todos sus pastores que estaban allí, nosotros estábamos con Liliana en el medio, les dijo, quiero que vean a este matrimonio, quiero que presten atención a este hombre, porque fue plantado en el peor sitio que un pastor quisiera estar, una iglesia en quiebra, una iglesia en crisis. Nosotros hemos oído noticias de todos los días lo que iba ocurriendo en la Catedral de Cristal y nos preguntamos qué de los hispanos, y allí Dios puso pilotos de tormenta. En el peor lugar, decía el pastor, yo no quisiera estar allí, cualquier otro se hubiese ido, era lógico, nadie lo habría culpado por irse. Y cada uno nos bombardeó con preguntas, como si ya se la hubiesen traído hechas de casa. Uno de ellos me dijo, ¿cómo hacer para que los jóvenes amen al Señor? ¿Cómo hacer para que los jóvenes tengan un compromiso real con el Señor? ¿Cuál es el sistema que ustedes emplean? ¿Qué programa tienen para los jóvenes? ¿Qué haces? ¿Cómo los entretienes? Y entonces los miré a los ojos y les dije, no hay forma de entretenerlos. Lo que tenemos nosotros es la presencia de Dios que los atrapa de un modo extraordinario. Y hace que no se puedan mover, es la presencia de Dios. Y me dice, wow, wow, pero bueno, nosotros queremos eso, queremos eso. ¿Cómo se trae la presencia del Señor? ¿Cómo la traes? Son esas preguntas que te obligan a una respuesta. Porque uno a veces lo da, no por sentado, pero uno no se pone a pensar en algo tan lineal. ¿Qué trajo la presencia de Dios? Además de la sed, del hambre, todo lleva a otra pregunta. ¿Y qué trajo la sed y el hambre? Porque nuestra historia es una línea ascendente. Cada vez Dios nos da más. Dios nos bendice mucho más. Y les dije, señores, creo que tengo que ir al viejo secreto. Lo que trajo todo esto, sobre lo cual está fundamentado Favorday, es la oración. El viejo secreto, así llamé este mensaje, el viejo secreto. No cambia la oración. Veo a Jesús que en su ministerio oraba periódicamente, por las mañanas se levantaba muy temprano a orar. Y no creo que oraba porque lo necesitaba, sino porque creo que lo deseaba más que cualquier otra cosa. Oración, oración. Cuando dije oración, se quedaron mirando y les ocurrió lo que nos ocurre a todos cuando nos hablan de oración. Cuando nos hablan de oración, sentimos que tendríamos que orar más, todos. No hay aquí alguien que pueda decir, oh, entonces este mensaje no es para mí, yo soy un gran orador. O alguien que siempre está orando. Los que oran mucho sienten que deberían orar más porque ven los beneficios que les trae la oración. Y los que oran poco o nada, sienten que tienen que orar. Sí, tiene razón el pastor, tengo que ponerme a orar. Pero hay una corriente cristiana, moderna, un cristianismo light. Cuando digo light, es algo sin calorías. El primer producto sin calorías o light que apareció aquí en los Estados Unidos de América fue una cerveza. Estaba leyendo la historia que se estrenó durante los comerciales del Super Bowl, del Gran Tazón. Y fue hace unos cuantos años, era lo primero light que salía antes de la Coca-Cola de dieta, antes de cualquier producto, antes del azúcar inclusive que a veces tomamos para que no nos engorde. Salió una cerveza light. Y tenía varios eslogan. Había gente tomando, ustedes saben, siempre gente muy jovial y muy ganadora tomando cerveza. Y decía el locutor, la marca de la cerveza decía, más de todo aquello que desea y menos de lo que no desea. Más de todo aquello que desea y mucho menos de lo que no desea. Y tomaban la cerveza. Y alguien decía, wow, fenomenal. Y otro decía, y llena mucho menos. Eso fue directamente un disparador para que aparecieran sodas, cafés, margarinas, todo tipo de comidas. Más de aquello que deseas y menos de lo que no deseas. Fenomenal. Y otro decía, y llena mucho menos. Así era la publicidad. De hace muchos años en un gran tazón, cuando se revolucionó el mercado de los productos porque aparecía algo que sabe igual. Aparentemente tiene el mismo sabor, te sientes igual, pero te llena mucho menos. Más de lo que deseas y menos de lo que no deseas. Si llevan esto al ámbito, lo sacan del ámbito del físico, de la dieta y lo llevan al ámbito espiritual, es trágico. Porque mi carne desea placer, comodidad, control. Y si me promocionan en un lugar más de lo que yo deseo y menos de lo que no deseo, no quiero orar. No quiero buscar a Dios. Mi carne no desea orar, mi carne no desea ayunar. Mi carne no desea buscar a Dios. Si a eso le sumamos que puedo tener un evangelio con el mismo sabor, pero que llena menos. Voy a tener un evangelio que los domingos recibo una palabra, pero para el lunes ya tengo hambre, no me llenó, no me cambió la vida. Se dan cuenta que los likes no sirven en cuestiones espirituales. Podemos ir un domingo y sentir que nos llenamos, pero luego decimos tengo hambre, el lunes nos sentimos vacíos, otra vez irritables, otra vez sin guía del espíritu, otra vez bajo la misma presión, bajo la misma tentación. ¿Qué está fallando? El alimento. Si el alimento no es sólido, tendremos hambre a las pocas horas, aunque en el momento sintamos placer. Cuando aparece un producto de dieta, nos están diciendo que el producto tiene menos calorías porque alteraron la esencia original. Ese es el evangelio que tantas veces hablamos, un evangelio que promete vida sin pasar por la muerte. Un evangelio agradable sin tener que pagar ningún precio. Un evangelio descafeinado en el cual no tienes que orar, el pastor ora por ti. Suena bien, es el mismo sabor, fenomenal, pero llena menos. Iglesia donde el pastor ora por ti, es una iglesia de dieta. Nunca vas a crecer, nunca vas a tener tu propia vida espiritual. Los pastores no estamos allí para ayudarte durante la semana, no estaremos en la tentación, no estaremos durante la crisis. Y la oración moderna o la versión moderna de la oración es justamente la de dieta. Un par de palabras antes de salir corriendo por la puerta de casa mientras que me hago un café. Señor Jesús, bendíceme en este día. Un par de palabras más por la noche. Sumado a las pocas palabras antes de orar por los alimentos. Es una oración de dieta. Sabe bien, llena menos, no es efectiva, pero nos hace sentir bien en el momento. Y esto de la oración raquítica o la oración flaca no es un fenómeno actual, aunque ahora se ve mucho. Porque ya Pablo le decía a su pupilo, a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta que lleva el nombre de Timoteo, el capítulo 3, versículo 1, le decía, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Más adelante dice, a nada lo van a considerar sagrado, nada es santo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, amarán el placer, en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder, rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esos individuos, le dice Pablo a Timoteo, ni pierdas tiempo. Porque la gente que rechaza el único poder que los hace obedientes a Dios, es gente que no les interesa orar. Ese es el único poder. Y sin oración, no hay poder. Jesús iba a cualquier ciudad y hacía estallar las cosas. Iba a un sitio y los demonios salían corriendo a los gritos, los mudos hablaban, los paralíticos se paraban y los ciegos se transformaban en guías turísticos. Donde llegaba Jesús, había una revolución, porque el poder de Dios es soltado donde la gente ora. Yo recuerdo tener 16 años de edad. Nunca olvidaré, había cumplido los 16, hacía pocos días. Y en un servicio de sábado por la noche, el Espíritu Santo hace que yo pase al altar y haga un compromiso con Dios. Le dije al Señor que iba a orar y no levantarme de la oración hasta que yo supiera que Él haría algo trascendente conmigo. No fue, Señor, voy a orar un poco más. No, voy a orar, me voy a poner de rodillas y no me levantaré hasta que yo no resuelva las cosas que tengo que resolver. Quiero hacerlo. Entonces, tomé el compromiso, 16 años de edad. Llegué a casa, le dije, mamá, papá, voy a encerrarme. Tenía una pequeña habitación como si estuviese fuera de la casa, pero era mi habitación al fin. Y les dije, mamá, papá, quiero orar. Mi mamá me dijo, no hagas locura, tienes que comer. Le dije, sí, voy a comer, pero solo saldré a comer algo muy liviano y voy a encerrarme allí. Quiero café, una jarra de agua, mi guitarra, el cancionero o el himnario, papel para tomar notas. Voy a encerrarme a orar. Yo no sabía para lo que Dios me estaba preparando. 16 años de edad. Otro estaría pensando en jueguitos. Afortunadamente no se habían inventado los jueguitos. No soy tan viejo, se inventaron hace poco. Pero estaba en la habitación y empecé a buscar a Dios. Un día, dos días, caminaba por la habitación, doblaba las rodillas, me tiraba la alfombra, me dormía de ratos. Durante las noches me despertaba y clamaba a Dios. Eran mis vacaciones, así que podía hacerlo. Mamá me decía, ¿estás bien, hijo? Sí, no me voy de aquí hasta que Dios no haga algo trascendente conmigo. Yo no sabía que a la semana iba a ocurrir un incidente importante para mi vida. Para mi incipiente ministerio que aún no había comenzado. Termina el servicio de jóvenes. Una semana después nos invitan a comer pizza en la casa del vicepresidente de los jóvenes, del segundo bordo a cargo de la juventud. Y fuimos, fui con mi hermano mayor. Invitamos a algunos jóvenes nuevos. Era la forma de captarlos a través de pizza y de una confraternidad. Y mientras que estamos en la cocina se escucha un grito, un grito gutural del otro lado de la sala. Y hay gente que entra corriendo y digo, ¿qué pasó? Y me dicen, alguien se endemonió. Uno de los muchachos nuevos que habíamos invitado estaba endemoniado hasta los huesos. Y de pronto recordé que el Señor me había tenido en oración una semana antes. Yo era el más chiquito de todos. Y el Espíritu Santo me da una orden y me dice, acaba con esto ahora, ordénale que se vaya y deje de jugar con los jóvenes. Ordénale al Espíritu que se vaya. Así que yo fui todos mirándome como diciendo, ¿qué va a hacer Él si todos nosotros no pudimos liberarlo? Y entonces me acordé de mi tiempo de oración. Algo me hizo sentir seguro. No iba yo en nombre mío, sino que iba cubierto por la sangre de Cristo y lo que yo había bebido en la intimidad. Y era un muchacho debilucho, 16 años, contra un demonio de 6.000 años de vida. Porque los demonios no van naciendo ahora. Un demonio de 6.000 años, un demonio milenario, una legión de demonios, con un muchachito. Así que dije, en el nombre de Jesús estoy cansado, me quiero ir a casa. ¡Fuera! Y se fue el demonio. Y yo me sentí el matademonios. Mi hermano me dice, ¿cómo hiciste eso? Simplemente fui con la autoridad. Y me dice, ¿no, yo también? Le dijimos, no, 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 no. No, pero ustedes no oraron. Ustedes no se prepararon ante Dios. Yo vengo en oración. Y entonces me rodearon, oh, ¿y cuánto tiempo oraste? Bueno, estaba en mi habitación, ustedes saben. Oh, la gloria se la llevó el Señor, claro que sí. Pero cuando recuerdo ese incidente, recuerdo una sola frase. Hasta el día de hoy han pasado los años. Hoy ya no tengo 16, ya tengo un poquito más de 30. Y hay algo que el Señor me dice. Sin oración no hay poder. Sin oración no tienes poder. Necesitamos ser una iglesia que ora. Los grandes milagros de esta congregación han ocurrido durante los 21 días del ayuno de Daniel. Durante los 91 días de clamor. Ahí fue cuando Dios nos mantuvo firmes. Cuando la gente oraba. Yo sé que hay gente aquí que ora y hay otros que no oran. Que dicen, bueno, yo tengo comunión todo el día. Eso tiene que contar. Pero eso no cuenta porque el Señor dice que hay que orar por todo. Por todo. Todo el tiempo. Ser oración no significa tener comunión con Dios. Significa tener intimidad con Él en algún momento del día, de la noche, de la madrugada. Es mentira que no tenemos tiempo. No nos hacemos tiempo. La mayoría de nosotros somos capaces de hablar tres horas por teléfono con alguien que no tiene el poder para resolvernos el problema. Hay gente aquí que puede hablar con una amiga por tres horas. Y la amiga, más que escucharla y hacerle bien a su alma, no le puede resolver el problema, pero tiene serios problemas para orar cinco minutos a Dios, que es el Dios que tiene poder en el cielo y en la tierra. Pero le sale más de hablar tres horas con alguien que hablar cinco minutos con quien sí puede resolverlo. El Señor se llevó a tres de sus discípulos a la montaña. Y se transfigura. Muestra su deidad divina allí en la montaña. Y cuando bajan, el resto de los discípulos tiene un problema. Un hombre trajo a su hijo que tenía un espíritu mudo, un espíritu que lo hacía dar bocanadas, literalmente de vómito, y lo tenía allí como epiléptico. Se revolcaba en el piso y decía al padre, no sé qué hacer, Señor. Tus discípulos están horas intentándolo liberar y no pueden. Algo similar a lo que nos pasó cuando yo tenía 16 años. No pueden, no pueden liberarlo, no sé qué pasa, tu gente no lo puede liberar. Y mi hijo un día de estos se me va a matar porque se me tira en el fuego, se me tira de los precipicios, los demonios lo quieren matar. ¡Haz algo! Jesús mira a sus discípulos y dice, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Reprende al espíritu y el muchacho queda libre al principio como muerto, luego lo levantan y está completamente libre. La pregunta no se hace esperar. Los discípulos le dicen, Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? ¿Qué nos pasó? ¿En qué fallamos? Esos mismos discípulos habían orado y habían hecho otros milagros, pero en esta ocasión no pudieron liberar a un endemoniado y le dijeron ¿por qué? Y el Señor les dice porque hay algunos géneros que solo salen con oración y ayuno. No, tienen que orar, si no oran, si no tienen comunión con el Padre, no podrán hacer más de lo que ustedes están viendo ahora. Y hay muchos que trabajan duro en la obra y trabajan muy duro para Dios y están pensando de que quizás pidiendo una cobertura o asistiendo a un congreso van a recibir la fórmula de la pólvora para hacer Coca-Cola, van a ser cristianos instantáneos, van a crecer en sus congregaciones. No va a ocurrir hasta que no pases tiempo en el trono de Dios. Y tú dices, ¿y qué me hace falta para mover mi montaña de deudas, mi montaña de problemas conyugales, mis problemas espirituales? ¿Qué me hace falta? Una semilla de mostaza pequeña, pero sembrado en el terreno de la oración, en la tierra de la oración. Porque la fe sin oración es una fe en la fe, es como subirte a un tanque de gasolina y esperar que te lleve a algún sitio. Esa gasolina no te llevará si no hay un automóvil, un motor. Entonces cuando tú dices, yo voy a usar la fe, decir las palabras correctas, es fe en la fe, no es fe en Dios. Dios, para tener fe en Dios, tú tienes que orar, poner la semilla en el terreno de la oración y tu montaña comenzará a moverse. Subíamos en un avión esta semana en un día muy nublado en Dallas, un día horrible. Y yo dije, Señor, no me gusta volar y mucho menos cuando hay turbulencias. Y esto es un cielo de turbulencias. Muy nublado como para llover en Dallas. Apenas despegó el avión, apenas despegó, cruzó las nubes que estaban literalmente, sobre todo Dallas, cruzó las nubes y el sol era increíble. Y nos empezamos a reír con Liliana, le digo, Liliana, ahí estaba el sol. Sin embargo, debajo de estas nubes la gente cree que viene una gran tormenta. El sol estaba allí arriba, tan solo con elevarnos un poco. La oración te pone en perspectiva, cuando ves todo oscuro, cuando más negra está la noche. Si no oras, se te pone más oscuro, más nublado, más feo. Pero cuando te pones a orar, inmediatamente te elevas y tu problema se empieza a achicar. No es el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios. Es el tamaño de lo que Dios puede hacer. Y cuando tu Dios es grande y te elevas, todos los problemas se reducen. Daniel comienza a orar, ora, clama, ayuna, no pasa nada, hay nubes, hay tormenta. Esta palabra va para alguien, esta palabra va para alguien. Alguien está orando y hay nubes más negras todavía. Alguien está orando y hay tormenta que se cierne más sobre ti. Pero Dios le dice, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar, desde el primer día tu petición fue escuchada al cielo. ¡Guau! Y Daniel pregunta, ¿y por qué no viene la respuesta? Bueno, yo he venido en respuesta, pero durante 21 días, durante 21 días se me opuso el príncipe del reinado de Persia y no me dejó paso. Oh, esto no es un tema menor en la Biblia. Dios está corriendo el telón y mostrándole una punta del iceberg de lo que pasa en los cielos cuando tú oras. Cuando tú oras se desatan batallas en los cielos. Imaginen el cuadro. Daniel orando, Señor, yo te pido por mi nación, yo te pido por los míos. Empieza a orar. La oración sube, Dios da la orden y manda un emisario, un ángel con la respuesta. Pero Satanás también oye lo que ocurre en el ámbito espiritual y se le opone. Y el ángel dice, yo tengo que entregar el recado como sea. ¿Alguien me puede ayudar? Y baja el arcángel Miguel y se desata una pelea cósmica. Mientras tanto, Daniel, Señor, te pido, te pido en el ruido, Señor, ¿por qué no me escuchas? Claro que te estoy escuchando, Sonso. Hay una guerra desatada cuando tú comenzaste a orar. Hay una guerra, hay una guerra, hay una guerra en el aire. ¡Aleluya! ¡Oh, me fascina esto! ¿Y qué pasó? Dice Daniel. Bueno, estoy leyendo Daniel 10, 12. Bueno, lo dejé allí con el espíritu príncipe. Lo dejó peleando a Miguel. Dijo, entreténlo ahí, pelearon como dos ninjas, supongo. Y mientras que se peleaban, él bajó con el recado. Allí lo dejé a Miguel peleando contra el príncipe del reino de Persia. Pero estoy aquí para explicar lo que va a suceder en tu futuro, a ti y al pueblo, porque esta visión viene ya, esta visión es para ahora, ha venido desde el primer día, desde el primer día, desde el primer día. Pero cambia tu modo de orar, no es llamar al 1-800-queja. Para Jehová prosperador, marque 1. Para Jehová sanador, marque 2. Si solo necesita desahogarse, marque a Jehová escuchador. Y si no, permanezca en línea y un ángel lo atenderá, apenas se desocupe. Ustedes están esperando. Buenos días, gracias por elegirme. Mi nombre es Jehová Jiren, ¿qué podemos hablar el día de hoy? Sí, quería decir que yo estoy diezmando, como el pastor enseñó, y no me llovieron bendiciones. Y el plan que me prometieron era ciento por uno. Así que yo quería que me devuelvan el diezmo o que me prosperen. Se ríen, pero hay gente que ahora sí. Y cuelga enojado. A la semana llamo otra vez. Sí, ¿qué tal? Hablo con Jehová sanador. Sí, yo llamé porque pasé tantas veces al altar para que me unja, que podría freír pollo con el aceite que me pusieron en la frente. Y la verdad que no me sané. Así que yo quiero ver qué es lo que me están regalando acá. ¿Cuál era la promoción? Porque me dijeron que Jehová me sanaba y por eso me hice miembro. Me banqué el bienvenido a bordo. Pasé por las aguas y sigo con la pierna que me duele. ¿Cuándo me van a sanar? Y decimos, yo estoy orando. Eso no es oración. Eso no es relación con Dios. Si mi pueblo que lleva mi nombre, Dios le dijo a Salomón, y se humilla y ora y busca mi rostro, yo oiré desde los cielos. Segunda de Crónicas 7.14, yo sanaré su tierra. Si se humilla, si entiende que la oración, antes de cambiar las cosas, primero tiene que cambiar a la persona que se arrodilla a orar. Tiene que cambiar tu modo de orar, matar tu egoísmo. Él no es un agente de tarjetas de crédito. No atiende al cliente. Él es nuestro amigo, pero no es un amigo ordinario. Respeto por su unción, por su presencia. Cuando la presencia de Dios entra a un lugar, tú solamente te subyugas. No se te ocurra hacer un reclamo de cliente. No, Señor, estás subyugado. Así que hoy, llamo a la iglesia, a favor de ahí, a una convocatoria de emergencia. Vamos a comenzar una cruzada, una jornada, un escuadrón de oración de 43 días. 43 días orando. El favor de Dios en este lugar. El favor de Dios en este lugar.